Hola Diana, encantado de saludarte. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí en 10 contra 1 contigo. Hoy nos presentas tu libro Despierta la energía que hay dentro de ti. ¿Cómo surge la idea de publicar este libro? Pues mira, la idea surgió hace 12 años, en un momento de mi vida en el que hice un cambio en la alimentación y viví como un despertar. Empecé a encontrar varios vídeos, varia información por internet que me cambió la manera de ver la vida y de ver la realidad. Y ahí empezó una búsqueda interior, un deseo de superación, de crecimiento personal, de mejorar y cambiar mi vida. Y un día yendo en el tren, pues sentía que tenía muchos conocimientos que estaba aprendiendo de macrobiótica, de muchas cosas. Y sentí que todo eso junto podía generar un cambio de visión de la vida en muchas personas. Y entonces empecé a escribir en un cuaderno y estuve todo el camino del tren. Salieron 16 páginas seguidas, como si me las estuviesen dictando. Y bueno, luego 10 años después, casi 12 años después, lo retomo a los 10 años, porque la cuestión es que es la historia de un cambio de vida. Y entonces ha hecho falta terminar todo el proceso para poder darle al libro al final la finalidad que tenía y el propósito. Claro. Son, como tú dices, 12 años, ¿no? Desde aquel primer borrador que tú empezaste a tomar notas hasta, digamos, que sale el libro, ya son 12 años, ¿no?, de trabajos y de información. Sí, 12 años de crecimiento personal, de investigación, en un montón de cosas que eran las que me bloqueaban, tanto en la salud, como en mi estado emocional, como en mi vida emocional, como en el tema económico, el éxito profesional. Un montón de cosas que, bueno, pues que tenía bloqueadas desde la infancia o por programas familiares obsoletos. Y bueno, lo primero que empecé a cambiar fue la alimentación. Eso cambió mi energía, mi situación física de estar medio sana a estar estupendamente bien. Y eso posibilitó, pues, empezar a ir detrás de mis sueños, ¿no? Estos sueños que tenemos en la adolescencia y que luego vamos perdiendo la ilusión de que se van a cumplir, pues ahí los retomé y, bueno, yo creo que los estoy cumpliendo uno tras otro. ¿Y cómo afecta la alimentación a nuestros pensamientos? Pues en mi caso, la alimentación era una alimentación que, bueno, nosotros valoramos la energía yin o yang. Y en base a si estás más de un lado o del otro, la persona que está muy yin tiene un estado interior de miedos, de baja autoestima, de cansancio, tristeza. Digamos que tiene una energía dispersa. Le afecta todo lo que le pasa. Le afecta todo lo del exterior. Y claro, imagínate una persona que está así. No puede empoderarse, no puede tomar decisiones. Y si las toma van a ser decisiones desde el miedo, desde la baja autoestima o el bajo reconocimiento de ella misma. Y una persona que está yang, demasiado yang, está como estresada, agobiada por lo material, con un poco agresiva, un poco tensa, y tampoco se relaja para fluir, para hacer las cosas que le gustan. Tampoco está dando lo mejor de ella misma. Entonces hay una franja de alimentos, que curiosamente son los más naturales, los más equilibrados a nivel energético, y los más completos en cuanto a macronutrientes. Y cuando empiezas a introducir este tipo de alimentos, se despierta un estado de presencia en el instante. Desaparecen los miedos. En realidad, como en el y-chin y en la medicina china, se asocia a cada órgano una emoción, pues se equilibra el hígado desapareciendo la rabia y el estrés. Te relaja. Se equilibra el riñón desapareciendo los miedos y apareciendo la confianza. Se equilibra lo que es el plexo solar, el páncreas, lo cual nos permite valorarnos más y estar más tranquilos con nosotros mismos. Entonces, es una serie de cosas que a un nivel mental cambian tu estado de energía, cambian tu manera de pensar, tu manera de sentir. Y al estar mucho más relajado, mucho más tranquilo, con la capacidad de fluir y estar sobre todo mucho más positivo y sin miedos, pues empiezas a tomar otras decisiones. Y esto, claro, evidentemente estas decisiones van cambiando tu vida y van trayendo otra serie de eventos que son mucho más positivos, ¿no? Que cuando tú decides en base al miedo, por ejemplo, pues quedarte en un trabajo en el que no eres feliz. O decides en base a que va a haber algo mejor y a la confianza, buscar otra cosa y hacer un cambio. Entonces, evidentemente, tú vas sacando lo mejor de ti. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema del equilibrio del azúcar también posibilita estar mucho más presente. Desaparece el estrés, estamos más en el presente, tenemos más claridad mental porque también hay una relación muy grande entre el estado que está la sangre de acidez o alcalinidad y el estado de suciedad que haya en el intestino. Esto puede producir desde migrañas o inflamación en el cerebro, ¿sabes? O bien, incluso un estado caótico mental en el cual no te puedes centrar. Y esto, yo llevo muchos años pasando consulta, 10 años, y no hago una dieta, no mando a mis clientes o a mis pacientes una dieta estricta, pero simplemente con un pequeño cambio y reajuste, a la semana, 10 días, ya empiezan a decirme que están más centrados, más tranquilos y que ha desaparecido la dispersión mental y muchas veces el estrés y la ansiedad. Entonces, en mi opinión, no es que tenga una demostración científica, pero sí una gran gama de casos empíricos en los que he comprobado que esto es así, incluida yo misma, claro. Claro. Entonces, ¿cómo deberíamos cuidarnos a través de la comida? ¿Qué alimentos sueles recomendar para dar el primer paso? Claro, pues mira, yo recomiendo eliminar el exceso de proteínas, grasas saturadas procedentes de animales, ¿vale? Y hablo de exceso, porque resulta que si comemos demasiados de estos productos sin suficiente fibra en la dieta, se acumulan en el intestino que tenemos demasiado largo para digerir, no tenemos el intestino de un felino y se generan putrefacciones que van acidificando la sangre y produciendo este estado mental de estrés más caótico, ¿vale? Entonces, si equilibramos la dieta con productos que contienen más fibra, como son verduras de tu zona y cereales integrales, que son los que llevan la cáscara y llevan todos los nutrientes, pues empieza a producirse un efecto limpiador del intestino y esto elimina muchas toxinas que produce, que se sabe que producen las carnes y las proteínas en general. Cuando hablo de proteínas animales, hablo de carne, huevos y embutido, pollo incluso y excesos de pescados. En la macrobiótica del pescado, si se contempla hay algún huevo, incluso carne para algunas personas. Pero la cuestión es la cantidad, es el equilibrio, es que haya mucha más fibra y el problema es que la dieta estándar, como acompaña estos productos animales de pan blanco, arroz blanco y alimentos con bastante azúcar, todos ellos sin fibra, pues claro, ahí es donde se produce el estancamiento intestinal con el envenenamiento de la sangre y este estado de caos, de estrés y de hormonas del animal que evidentemente al quedarse en el intestino se reabsorben y nos está afectando todo ese estrés del animal, todas esas hormonas, incluidas las hormonas que se generan cuando uno asimila carne, carne putrefacta, entonces es muy diferente, el estado de la sangre más limpio automáticamente aclara la mente, de hecho en el zen, en el zen cuando se quiere hacer una meditación y estar en un estado como muy claro de la mente, se toma solamente cereal y verdura, se elimina los azúcares, los químicos y las carnes y entonces se produce este estado bueno, que es próximo al nirvana que se relajan todos los órganos tanto el hígado como el páncreas se quedan mucho más relajados y evidentemente el cuerpo está menos contraído y estamos más abiertos a percibir otras energías, claro, ¿sabes? Entonces es como un poco pues eso, eliminar estos productos de químicas, azúcares, refrescos, frutas tropicales que son los muy yin y los muy yang que serían las carnes las proteínas muy condensadas y tomar cereales integrales legumbres y verduras como producto base de la dieta que luego cada uno equilibrará como le apetezca porque a mí no me parece que haya que hacer un cambio muy radical porque eso lo que hace es que muchas personas huyen, ¿no? Entonces generamos los maniáticos y los que comen de todo pero ese de todo incluye muchos venenos que producen un estado muy caótico mental. Entonces yo soy más partidaria de hacer algo mucho más abierto para que lo pueda incluir todo el mundo, ¿no? Y se note un cambio a nivel social. Genial. También he visto en tu libro que debemos tener en cuenta las estaciones del año, ¿no? También de cara a la salud. Claro, es que si nos fijamos en la alimentación ancestral, cuando hablamos de dieta mediterránea o de dieta, por ejemplo, de los países de Sudamérica, nos fijamos, siempre ha habido un cereal y una legumbre, por ejemplo, los frijoles con maíz de América, el cuscús que es trigo con garbanzos, ¿vale? Que constituye la proteína de la humanidad o las lentejas con arroz en Europa, en Asia es el arroz con la soja, entonces, en nuestras bisabuelas, tatarabuelas y en las culturas ancestrales, siempre había un cereal y una legumbre que era lo más barato de criar y de conseguir para que comieran todos, acompañada de verduras de la estación y cuando una persona come una verdura de una estación te aclimatas con el medio ambiente y desaparece la enfermedad, si nos fijamos, por ejemplo, en la naturaleza, cada animal está en su hábitat y come lo que la tierra produce, entonces, por ejemplo, un conejo en el invierno come frutos secos y raíces porque no hay hojas ni flores ni frutos. Sí. Y en el invernano come frutos, flores y cosas que hay en verano con mucho más agua. Entonces, este conejo no coge un resfriado y tiene que ir a la farmacia a comprar el frenarol. Sin embargo, nosotros en invierno comemos piña, helados, alcohol, cosas que son más propios del verano y entonces, al comer cosas de otros climas o de otras épocas del año fabricadas en un invernadero, el cuerpo interpreta que debe de ser primavera o verano y entonces se desequilibra con el medio ambiente si es que en el fondo somos un ser vivo en un ecosistema. Entonces, hemos perdido porque hemos empezado a traer frutas de otros sitios, a fabricar alimentos, pero de alguna manera hemos perdido este punto de vista. entonces, por un lado, nuestros antepasados eran más longevos y vivían con menos medicamentos, que yo conozco abuelos que han vivido los 97 años sin tomar pastillas y hoy en día a partir de los 60 hipertensión, tiroides, la tiroides, por ejemplo, es una de las cosas que tiene mucho que ver con el haber perdido el concepto de que hay que comer en verano y que hay que comer en invierno, porque el tiroides es la sede de nuestro metabolismo. Entonces, el metabolismo, tú sabes que hay osos o animales que en invierno casi no se reproducen, duermen más y en el verano se activan, se reproducen, están buscando comida, pues el ser humano igual. Nosotros, en el invierno, nuestro metabolismo se frena y hay que tomar alimentos para activarlo, para no hibernar y en el verano nuestro metabolismo se hiperactiva y si no queremos morir en agosto de un ataque al corazón o de una ansiedad tenemos que comer cosas que nos enfríen y nos frena en el metabolismo. Entonces, esto antes se hacía de manera natural porque en cada época había lo que había en cada época, pero hoy en día somos capaces de comer cualquier cosa en invierno. Entonces, nos desaclimatamos y producimos enfermedades que muchas de ellas son por estar adaptados al medio ambiente. Por ejemplo, no sé si sabrás que en el mes de agosto que según la medicina china se activa el corazón es el mes que casos de infarto se registran en los hospitales. Entonces, es que realmente todo esto de los cinco elementos con las estaciones de China está, estadísticamente se podría comprobar su veracidad. Y lo mismo en enero que se activa según ellos el riñón es cuando más casos hay de personas que entran en diálisis con fallos renales y infecciones de orina y todo esto. Entonces, realmente no se ha investigado pero vamos, cuando te pones a investigar y a estudiar estos estudios es apasionante porque empiezas a ver que en la primavera se pone todo el mundo mal del hígado ¿sabes? Y entonces empiezas a decir pues es que aquí empíricamente yo estoy viendo que esto se cumple. Claro. ¿Sabes? Entonces, a mí me encanta. A mí me encanta y por eso he hecho el libro porque es un breve resumen de todo esto muy sencillo sin entrar en muchas complicaciones pero para que un poco las personas puedan orientar y empezar a verificar si en su medio ambiente esto les afecta ¿no? Empezar a incluir cereal y minimizar los otros productos y ver si realmente se sienten mejor porque además todos los cereales son ricos en vitaminas del grupo B que casualmente son todas las que nutren en el sistema nervioso central. Entonces, claro, aquí hay un lenguaje de la naturaleza y realmente claro, claro, va unido. En el libro también vemos que hablas del concepto del quí. ¿Puedes explicar un poco para los oyentes qué es y cómo se explica el quí de forma científica? Claro, pues mira, no hay un estudio científico porque en un punto antiguamente cuando antes de la quema de la biblioteca de la alejandría y otras pérdidas de información que hemos tenido todas ellas provocadas algunas por guerras religiosas que al final era una lucha por el conocimiento y por el poder. Exacto. Pues antiguamente estaban unidos y los científicos siempre eran filósofos personas espirituales que investigaban dónde venimos a dónde vamos y por otro lado investigaban cómo funcionaba la naturaleza. Pero en un punto esto se separa. Entonces, yo estuve estudiando ciencias físicas y había un concepto de lo que es una espira que es un anillo por el cual digamos que es un cable redondo en forma de anillo por el cual circulan unas sustancias cargadas eléctricamente ¿vale? Que pueden ser electrones con carga negativa o positrones. Y hay un concepto de física que cuando por una espira que es un anillo cerrado circula una carga eléctrica se genera un campo electromagnético ¿vale? Y entonces cuando tú juntas muchos circuitos formando un donus en los cuales hay cargas moviéndose en un circuito cerrado se genera un campo electromagnético muy grande y se genera un dispositivo de energía libre que se sustenta por sí mismo que podría flotar que se llama un toroide. ¿vale? Pues esto es un concepto de física. Cuando yo estuve estudiando la macrobiótica y estuve estudiando en lo que era el ki para los orientales que era un campo electromagnético y me dibujaron la forma que tenía tanto el campo electromagnético del planeta Tierra como el campo electromagnético de un ser humano o el campo electromagnético que si partimos una manzana por la mitad vemos incluso la forma que tiene donde está el polo norte el polo sur y las líneas de fuerza de campo esto es un toroide y esto se produce porque el corazón está bombeando la sangre y la sangre está llena de electrolitos de electrones y positrones que son los minerales que tiene disuelta nuestra sangre por eso en la medicina china se dice que cuando una persona debilita su ki es decir acidifica su sangre un ácido es un líquido que no tiene electrolitos que no tiene electrones casi pues su energía disminuye y esta persona se queda como quien dices pues débil no tiene escudo no le entra cualquier cosa es cuando estaría ácida y sin embargo cuando una persona se alcaliniza comiendo la sal del mar tomando verduras cosas que tienen minerales de la tierra pues este ki se hace fuerte este toroide se amplifica y nuestro campo electromagnético este que en física se contempla pues aumenta mientras esta persona decimos que está más llan y entonces estás como equilibrado con el planeta y entonces es cuando estás realmente pudiendo controlar un poco tu vida luego esto le he encontrado también unión con el tema de chakras que en la filosofía de la India pues tienen una connotación de espiras que giran pero en la macrobiótica no es más que el estado que están los órganos en una zona del cuerpo y los meridianos ¿sabes? entonces hay una gran implicación para mí entre tu energía vital y el estado en el que está tu sangre y bueno pues no sé si ha quedado un poco claro pero no es más claro que sí somos un toroide y este campo electromagnético está en el planeta tierra lo tiene una cebolla es como crecen las plantas formando esta zona esta forma todo en este planeta por estar girando tiene esta forma y luego es curioso porque la galaxia que tiene forma de espiral todo gira claro el planeta gira alrededor del sol alrededor del sol central de la galaxia y nosotros tenemos en las espirales de las manos en los dedos tenemos el pelo nos crece en forma de remolino exacto y luego hay cuevas por ejemplo la cueva esta del soplado en Cantabria y otras zonas que hay unas unas estalactitas excéntricas que también crecen en espiral o sea que es que al final todo está moviéndose y esto es la energía del universo claro a mí me parece muy interesante porque yo encuentro cierto una unión entre todo entonces según lo que tú sabes la energía se convierte en materia o es la materia la que se convierte en energía pues es una jerarquía enmarañada porque la materia no es más que energía que llega a un nivel de vibración en el cual solidifica pero en realidad todos los átomos a la vez todas las partículas cuando se ha llegado a la cuántica todas las partículas tienen una micro 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 milésima en la cual están aquí en forma de materia y en la cual van a su forma energética porque todo está vibrando entonces las partículas aparecen y desaparecen o sea en la cuántica en realidad la materia nosotros la vemos continua pero está oscilando entre la existencia y la no existencia y es que cuando vamos a nivel subatómico todo es muy mágico y todo es que parece que fuera una conciencia la que decide lo que se materializa y lo que no lo que pasa que no se ha encontrado o sea ahí la física está investigando la teoría de cuerdas y está investigando porque no se encuentra algo que unifique lo que es el microcosmos de la cuántica que estudia los fenómenos de la materia a un nivel subatómico con lo que vemos aquí entonces nosotros cogemos patrones que funcionan aquí pero lo que cuando vamos a la cuántica surgen un montón de dudas y de dudas que se van a la filosofía y a la existencia y se van a planos ya de plantearte pues otras cosas que ya se une la filosofía con la religión con la espiritualidad o como lo quieras llamar con lo que es la física y a mí eso me encanta porque en realidad sabemos muchas cosas pero también hay muchas que no sabemos todavía exacto y Diana una vida desordenada que indica pues una vida desordenada está indicando una sangre muy sucia muy acidificada con muchísimos químicos que alimenta al cerebro y el cerebro es la parte más sensible que tenemos fíjate que hay setas alucinógenos que nos destruyen nuestra manera de ver la realidad hay el alcohol que nos produce un efecto de alegrarnos de reír ¿sabes? fíjate el cerebro hasta qué punto es sensible a cualquier químico que no sea algo natural incluso a un animal cuando come la planta esta de marihuana pues se pone o a dormir o con visiones y saltos locos entonces el cerebro es que capta todas las vibraciones de las estrellas del cosmos se adapta continuamente a todo entonces claro cuando una alimentación está desordenada caótica llena de químicos el cerebro no funciona bien y un cerebro que no funciona bien genera una persona que no sabe priorizar que no sabe organizarse que tiene una manera de vivir de hablar y de pensar y de actuar caótica y claro esto se genera en una vida desequilibrada y una vida desequilibrada pues produce una persona infeliz que al final la lleva la enfermedad entonces en mi opinión la manera más fácil de empezar a ordenar aparte de limpiar tu casa y empezar a meditar es cambiar un poquito tu alimentación y sobre todo quitar los productos extremos yin y extremos yang o reducirlos a lo mínimo y si los puedes quitar un mesecito para que el cuerpo entre en coherencia luego ya te puedes permitir de vez en cuando sabes una cervecita o lo que quieras pero un mes de decir venga voy a probar esto resulta un antes y un después y ahora mismo ¿qué proyectos tienes en marcha actualmente? ¿en qué estás trabajando? pues ahora mismo tengo estoy trabajando en un segundo libro donde quiero hacer un listado de alimentos y los efectos que producen y recetas porque me están pidiendo más recetas pero recetas ya como quieres potenciar tu creatividad y tu energía sexual pues estas son las recetas quieres potenciar el autoliderazgo y emprender estas serían tus recetas quieres superar tu autoestima y salir del victimismo sabes un poquito claro ya como más como más para que lo puedan utilizar ¿no? porque espera como más genérico pues el otro ya más para que se puedan empezar a cocinar y a ver qué productos les van a sacar de donde están y pues luego quiero hacer otro más terapéutico que va a ser el renacer del Fénix porque ahora mismo estoy trabajando en el taller de verano que es una semana que ya está prácticamente lleno y bueno pues es un taller para cambiar tu vida y vivir un antes y un después y despertar realmente a quien tú tú has venido a ser ¿vale? y luego quiero hacer otro en octubre pero este va a ser pues de alimentación para comprender todo esto que te he contado los cinco elementos el yin y el yang y un poquito de diagnóstico para diagnosticarte tú y también un poquito para terapeuta o sea que no paras no, no paro porque claro me gusta mucho esto pero luego también veo que a veces hay bloqueos que vienen de heridas emocionales de la infancia claro o de tu madre que te las ha traspasado como miedos como baja autoestima que se heredan porque si tu madre no tenía autoestima no ha podido tampoco creer en ti y me parece muy importante que haya un trabajo holístico que la persona sane también el emocional no solo el cuerpo físico sino también sanar las heridas porque si no al final el ego y la baja autoestima se vuelven a apoderar de ti y aun comiendo cosas diferentes vuelves a caer en el desequilibrio la mente al final nos vuelve a engañar y hacemos el mismo desequilibrio pero en vez de comiendo carne y alcohol tomando mucho miso y mucho arroz sabes entonces hay que hacer un trabajo integral con la parte emocional la parte mental y la parte física entonces trabajo un poco en todo esto fenomenal y ya como broche de oro para concluir la charla que última reflexión te gustaría dejar a los oyentes pues mira a mi me gustaría que las personas pudiéramos expandir los conocimientos pero no desde la mente sino desde algo que hayamos comprobado que nos ha funcionado y que podamos también comprobar las cosas nosotros mismos pero desde el amor o sea no desde el hay que comer esto y esto está prohibido y ahora vamos todos a ser infelices sino que podamos ir avanzando como sociedad hacia ser más conscientes de esta sabiduría minimizar el ruido y las mentiras porque al final hay mucho ruido de ahora esto es muy bueno esto es muy malo y al final se genera caos y falta lo que es el sentido común entonces a mi sobre todo que que lo más importante que me parece es que miren quien son que se quieran mucho que se den lo mejor pero tanto a nivel comida como a nivel pasarlo bien como a nivel hacer cosas que les gusten como a nivel no ir en contra de ellos buscando sus defectos sino buscando cuáles son sus dones y qué es lo que tienen de únicos porque bajo mi punto de vista todas las personas que nacen en un momento determinado vienen a aportar su granito de arena entonces me parece interesante que cada uno descubra qué es lo que ha venido él a aportar y que desde ahí disfrute su vida y la viva desde la felicidad que no seguir intentando encajar en lo que se nos manda lo que se nos dice y estar todo el día con la fusta ahora tengo que comer esto es que soy ingobernable es que soy desordenado veo muchas personas que se fustigan mucho da igual si con la comida o machacándose sin ver lo buenos que son en algunas cosas entonces para mí la clave de todo esto es empezar a quererse y luego desde esa mirada de amor hacia uno y de compasión mirar al resto del mundo fantástica reflexión y para la gente que quiera saber más de ti te pueden localizar en alguna página donde te mueves pues mira yo tengo un facebook que es Diana López y de Arte y tengo una página que es Escuela de Crecimiento Personal de Diana López y de Arte también en facebook y luego tengo una web que es del mismo nombre www.dianalopecidiarte.com y también tengo un canal de youtube donde hay recetas donde hay consejos tanto para la autoestima como pues desde un una dieta de tos recetitas y ahí tienen mucha información gratuita y también la información de los talleres y los cursos que hago pues fenomenal Diana ha sido un placer charlar contigo lo mismo digo encantada te vamos a desear muchos éxitos en todos tus proyectos y ya lo sabes aquí en Radios Amiseles tienes tu casa vale pues muchísimas gracias y también también muchísimo éxito para ti muchas gracias un abrazo un abrazo chao